A nivel de empleo, España en este trimestre ha superado los 20 millones de afiliados, por primera vez en la historia, dato muy relevante, dato que muestra la capacidad de resistencia y la capacidad competitiva del tejido empresarial en España. En cuanto a crecimiento económico, el PIB, los datos del último trimestre, crecimiento interanual del 6,4%. Con un crecimiento dentro de ahí sigue muy activo el sector exterior, a pesar de la incertidumbre, y crecimiento del 12% interanual a nivel de la inversión. Por tanto, dato destacado que también tendrá relación con la segunda parte de lo que comentaré, que es el plan de recuperación, los PERTE, todas las actuaciones que están en marcha y que van encaminadas a dinamizar todavía más la inversión. De momento, lo que vemos, tanto las previsiones oficiales como las previsiones de organismos independientes a nivel internacional o el propio Banco de España, sitúan el crecimiento para España en torno entre el 3,5% y el 4,3%. Por tanto, siguen tasas de crecimiento razonables, con mucha incertidumbre en cómo van a evolucionar estos meses, marcados sobre todo por la evolución del precio de la energía, por los suministros, etc. Un dato adicional y muestra, insisto, de la competitividad de nuestro sector económico y principalmente de la industria. 2021, la cifra que se logra a nivel de exportaciones, de comercio exterior, es el máximo histórico, 316.000 millones de euros. El elemento central de ese dato de sector exterior es la industria y, por tanto, máximo de la serie histórica y máximo de la serie histórica también a nivel de exportadores regulares, con 59.000 empresas exportando de manera regular, por tanto, el máximo también de esa serie. Primera alarma, digamos, precio de la energía, precio del petróleo, 115 euros el barril ayer, el euro y el dólar prácticamente 1,05, está tendiendo la paridad. Y luego elementos de fondo que también hay que ir vigilando, como es la evolución de la prima de riesgo. Aunque comparado con 2008, tremendamente moderado, no estamos en la situación de 2008 en ningún país europeo, pero sí que en los últimos meses, pues vemos que España, que estaba financiándose a 0,6 aproximadamente, o 60 puntos básicos durante 2021, está ahora mismo ya en 200 puntos básicos. Desde entonces, actuaciones en marcha. Desde nuestro apartado de industria, la parte más conocida, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, los PERTE. El primero que se puso en marcha, el PERTE del vehículo eléctrico. Ahora eso cambia, es decir, el plan de recuperación nos da la oportunidad, no solo de tener un instrumento de recuperación de las condiciones generadas por la pandemia, sino de ir a proyectos de masa crítica. Cosas que habíamos, cuando estaba en la universidad, siempre reivindicábamos de ir a proyectos de clúster, a proyectos de cadena de valor, de masa crítica. No a un reparto de fondos, vamos a decir, minifundistas, sino a proyectos estratégicos que tuvieran impacto en todo el país y en todo el sector. El PERTE agroalimentario se presentó oficialmente la semana pasada en Ciudad Real, dotado en la parte industrial con 400 millones de euros, que se ampliarán en 400 millones de euros adicionales y que tendrá su orden de bases a mediados de junio y convocatoria durante el mes de julio. PERTE naval, mañana tendré una jornada de trabajo en Bilbao con el sector naval vasco, 200 millones de euros, también orden de bases en junio, convocatoria en julio aproximadamente, y en paralelo también otras convocatorias como la de activa financiación dedicada a Industria 4.0, que cerró justo antes de ayer. En marcha y también cerrará en las próximas semanas la convocatoria de innovación y sostenibilidad industrial, también 150 millones de euros de dotación. Durante el mes de mayo vamos a abrir, y hasta el mes de junio, la convocatoria específica de innovación y sostenibilidad industrial para Industria Farmacéutica, dotada este año con 50 millones de euros. Política de clúster, lo hablaba antes, este año récord en cuanto a dotación presupuestaria, 58 millones de euros. Ya hubo una convocatoria de 8 millones de euros en febrero, habrá una de 50 a finales de junio, con lo cual, nuevamente, impacto territorial, proyectos grupales, protagonizados sobre todo por pymes, el elemento de autonomía estratégica, entendido como autonomía estratégica abierta, el concepto europeo, de cómo reforzamos las capacidades industriales, las capacidades energéticas en Europa, para que Europa sea más autónoma, abierta, porque evidentemente no vamos a renunciar a la joya de la corona, que es el mercado interior, el mercado único, y por tanto, reforzar el mercado interior a nivel europeo, y también porque Europa se ha convertido en el último adalid del multilateralismo, y por tanto, es importante seguir reivindicando para esa autonomía estratégica la diversificación de acuerdos, la diversificación de mercados, que nos va a llevar también a estabilidad de provisión. Pero teniendo en cuenta esa parte de abierta, luego hay una parte de reforzar producción interna. Lo que sí que sabemos es que, ante cualquier amenaza, ante cualquier incertidumbre, la respuesta nos va a venir de parte de la industria. Asociada a la Estrategia de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, se establece dentro de esa Ley de Seguridad Nacional una reserva estratégica de capacidades industriales. La respuesta que tenemos que dar a esas amenazas, definir qué capacidades necesitamos, identificar cuáles tenemos en nuestro país para mantenerlas, robustecerlas e impulsar las nuevas capacidades que no tengamos y vayamos a necesitar. Y esto en una óptica abierta y de conexión europea. No me lo tomen como una óptica proteccionista. Tener instrumentos de reindustrialización desde la administración, con total consenso a nivel empresarial, pero que permitan gestionar esas crisis de reindustrialización, son los motivos principales de tener un nuevo marco legal. Las pymes son más pequeñas que las pymes de otros países. No tenemos nuestro mittelstand, digamos, ese entorno de empresa, o mid-caps en términos anglosajón de empresas medianas con capacidad de competir globalmente, el conjunto de empresas es menor que el que tienen otros países. Por tanto, ahí tenemos mucho que avanzar. A nivel positivo, ese mittelstand es tan competitivo o más, por ejemplo, a nivel industrial, que el mismo segmento de empresas a nivel francés, a nivel alemán o de otros países. Por tanto, tenemos unas empresas medianas muy competitivas globalmente y tenemos ejemplos en industria agroalimentaria, en industria de automoción, en industria de defensa o del espacio, que son referencias, son, podríamos decir, incluso campeones tecnológicos a nivel europeo en sus nichos de mercado, pero tenemos pocas. Como más avancemos en esa línea, no solo reduciremos dependencias, sino también mayor avance industrial y tecnológico, porque el hidrógeno, el vehículo eléctrico, etcétera, solo tienen sentido si hay detrás energía renovable. Y España ahí tiene una ventaja y es que podemos tener toda la cadena de valor y eso no lo tienen todos los países. Es decir, nosotros desde el ministerio con el aplicativo Circe de creación online de empresa y acuerdos a los que estamos llegando, por ejemplo, con los registradores mercantiles, la idea es facilitar al máximo esa creación de empresas y en el ámbito de las startups, pues también dentro de lo que va a ser la certificación, facilitar al máximo todos esos trámites. Segundo semestre de 2023, España ostentará la presidencia de la Unión Europea y sin duda en ese semestre España va a tener mucho interés en que los acuerdos con Colombia, con Chile, o el conjunto de Mercosur a nivel de la Unión, España que siempre los defiende, pues que durante ese semestre se consoliden y se llegue al máximo número de acuerdos con el ámbito de Latinoamérica. Los sectores, por ejemplo, industriales están ante un momento de cambio muy grande. Es decir, los perfiles profesionales que van a ser necesarios, por ejemplo, para llevar a cabo proyectos de inversión que se están presentando ahora en el PERTE del vehículo eléctrico, pues son perfiles que muchos van a ser nuevos. O va a haber que, por un lado, recualificar personas, o va a haber que generar perfiles nuevos y dar respuesta a ello. Y ahí va a haber perfiles más técnicos a nivel de formación profesional, pero va a haber también grandes cambios de perfiles a lo que serían técnicos superiores a nivel universitario. Y eso va a requerir un contacto muy intenso y muy continuo entre la industria, la universidad, y cómo va habiendo el ajuste fino de perfiles laborales en los próximos años, que van a cambiar mucho en el ámbito energético, en el ámbito industrial totalmente.